...con fuego de cuatro rostros, obviamente, en la representación de un testigo privilegiado frente a un fenómeno ufológico. Es aquí el recuento. Mételes, play, carepapo. Una de las historias más referidas de aeronaves antiguas se encuentra en un lugar sorprendente, la Biblia. En el libro de Ezequiel, el profeta describe un carro volador que contiene ruedas dentro de ruedas y es impulsado por ángeles. Aunque los historiadores bíblicos sugieren que Ezequiel estaba hablando simbólicamente de los terribles enemigos a los que se enfrentaba Israel, ¿podría este ser otro ejemplo de una visita extraterrestre y prueba de la existencia de las aeronaves prehistóricas? En la historia del carro de Ezequiel, este vehículo volador no parece tener ningún medio de propulsión. Algunos de ellos parecen ruedas. Bueno, a mí eso me suena a platillos voladores. Nuestros ancestros no eran idiotas. Ezequiel vio algo que fue tan aterrador para él que cayó de rodillas. Mira. Que se sepa. Como dijo el director del CERNAC. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Exacto, que se sepa. Muy bien. Vamos a hablar... Básicamente, ahí estaba precisamente lo que hablábamos otra vez del sacerdote Funes, de astrónomo del Vaticano, que hay que aprender a leer la Biblia, porque son compatibles tanto la fe como la vida. Cuando no tenían modelos de corporación en la antigüedad, es la forma de describir un sistema de propulsión. Comprensión de lectura, ¿no? Claro, bajó, bajó con el sonido en el trueno. ¿Qué hizo? Cualquier helicóptero aterrizando un avión. El ruido es propio de un sonido así como de temblor y todo lo demás. Pero a mí los dibujos me llaman mucho la atención. Son notables, ¿no? Porque como eso ya no es imaginación, o sea, como la imaginación de muchos, muchos, muchos años puede hoy día graficarse de tal forma igual a la realidad. Excelente. En el desierto de Sahara, de hecho en el sudeste, cerca de Argelia, está el famoso astronauta de Tassili, conocido como el gigante dios de Marte. Fíjense que aquellos que los dibujaron, una antigua civilización de aborígenes, describen también a su mentor como una criatura que parece usar un casco, un ser extraterrestre que les explicó cómo funcionaba el universo y que les pegó un salto evolutivo en su sociedad. He aquí la prueba. Y alcanzamos al fin la pintura más célebre de este infierno de piedra y arena. La imagen de tres metros que Lott bautizó como el gran dios marciano. Nueva decepción. Como tantas otras, esta también se halla muy deteriorada. Los calcos de Henry Lott casi la han borrado. Y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra. ¿Qué puede pensarse ante una imagen como esta? ¿Qué vieron en realidad los antiguos habitantes de Jabaren? Trajes hinchados, sí, muy parecidos a los de nuestros astronautas. Trajes provistos de cinturones, botas y con un perfecto cerramiento a la altura de las muñecas. Criaturas flotando en aparente estado de ingravidez. ¿Desde cuándo el hombre de la Edad de Piedra podía soñar con unas vestiduras semejantes y con movimientos de esta naturaleza? Ya la Biblia dice, los ángeles que bajan al cielo y que se meten con mujeres, que la Biblia los condena, son gigantes. Goliath supuestamente es un descendiente de ellos. Estas criaturas son de los dos metros hacia arriba. En una época, nosotros hemos ido creciendo de a pocos centímetros conforme pasa el tiempo, donde la gente era aún más bajita. Y las nuevas generaciones se acabe. Como decía el dios Palenca, el mexicano, dentro de toda su tribu de Azteca, digamos que este hombre medía solo los dos metros, era una cosa imponente. Atención, vamos a cerrar con algo que va a dar pie para otro tema. Hemos hablado en diversas ocasiones que lo dicen los mayas, lo dicen los hopis, lo dicen los egipcios, lo dice el que sabe. ¿Cómo se llama el que sabe? Siddhartha Gautama el Buda. Bueno, cuatro veces la humanidad ha partido desde las cavernas hasta llegar a un nivel tecnológico como el que estamos ahora y cuatro veces ha sido aniquilada por su propia mano. Esta es la cuarta y última y vamos a pasar a la quinta, que por fin vamos a pasar de curso. Cuando te digo esas cuatro veces, te digo civilizaciones tan antiguas que no quedan vestigios de ello. Supuestamente la Esfinge, que ya se ha descubierto que no tiene nada que ver con las pirámides, sobre el que construyeron las pirámides, ¿por qué vieron la Esfinge ahí? Ya que tiene erosión cuando en el asiento de Sara había mar. Que eso es muchísimo antes del pueblo egipcio. Te estoy hablando aquí de estas civilizaciones. Estas cuatro eran, mira lo que voy a decir, y esto ya supera, digamos, todo lo sabido por la ciencia. Antes de los dinosaurios. Y antes de eso era la tercera. Y mucho antes había otra raza humana, de los cuales vestigio no queda alguno. Pero por ahí todavía sobrevivieron algunas cosas. Vamos a estar hablando de esas antiguas civilizaciones. Cómo se llamaban, en qué periodos vivieron, según lo que nosotros entendemos. ¿Cómo eran? Por edad planetaria. Eran similares a nosotros, pero no del todo. La glándula pituitaria de varios de ellos, sobre todo de la segunda raza, estaba mal desarrollada. Aún así cayeron. Pero, buenas nuevas. Nosotros somos los que vamos a pasar de curso, así que felicitaciones para todos ustedes. Y va a ocurrir pronto. Vestigios de estas ciudades es la ciudad de, lo tengo que leer porque no me lo, imposible recordarlo, de Erinkuyu, que se encuentra en Turquía. Es para no creerlo. Usted va a ver este video y comenzar a ver. ¿Cuándo fue construido esto? Fue ocupado por una raza que vivió 300 años antes de Cristo. Pero ellos escribieron que ya no habían utilizado una raza que vivió 800 años antes de Cristo. Llegaron a hacerle pruebas de carbono 14, y ahí el tema se paró. Dijeron, sé que Erinkuyu está mal. Porque según esto, esto debe tener más de 7000 años de antigüedad. Pero en aquel entonces no existía nombre inteligente. Mira lo que construyeron. Claramente, la tercera raza anterior a nosotros, que ya sabían que había que vivir dentro de la tierra, como dicen los de arriba, y no afuera. Toma, el video mierda, ya sabían este tema. Una simple remodelación en una casa de la ciudad de Erinkuyu, arrojó un descubrimiento extraordinario. Cuando abrieron el muro de una caverna, se descubrió un pasadizo a una ciudad subterránea de miles de años de antigüedad, y de más de 85 metros de profundidad. La he visitado en varias ocasiones, y es increíble, porque tiene 13 niveles, todos en el subsuelo, con canales de ventilación, y 15.000 pequeños canales, que dan aire incluso a los niveles más profundos. En la cantidad de habitaciones que se han hallado, podían albergarse al menos 25.000 hombres, mujeres y niños. En la opinión de muchos arqueólogos y estudiosos del tema, lo más probable es que Erinkuyu, servía para proteger temporalmente a la población de los invasores. Fue hecha 800 años antes de Cristo por los Frigios, pueblo de la edad de bronce y pariente de los troyanos. Pero hay personas que creen que la hicieron los hititas, una raza guerrera mencionada en la Biblia, que prosperó siglos antes. Podría ser esta ciudad incluso más antigua. Según los que apoyan la teoría de los antiguos astronautas, lo es. Y quizá, miles de años más antigua. Pocas veces, pocas veces, la gente, de hecho, es muy poco libre de espíritu, de cómo eran las razas anteriores, aquellos que partieron, cada uno en su tiempo, las carvernas, llegaron a desarrollar una tecnología, como la que hoy día tenemos, pero fenecieron en el camino. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Ok, la próxima semana.